El escenario climático actual marca un momento histórico sin precedentes a escala planetaria. Por ello, hacemos un llamado de emergencia desde México. Nuestro país reconoce la importancia de las fuentes de las emisiones de los contaminantes climáticos de vida corta, estableciendo en sus contribuciones nacionales reducir las emisiones de carbono negro en un 51%. Así, somos el primer país en el mundo en realizarlo. Debemos seguir consolidando este esfuerzo conjunto donde la acción colectiva parta del conocimiento científico y favorezca una participación de todos los sectores sociales. Necesitamos un cambio profundo para la atención clara y decidida en disminuir y controlar las emisiones de los contaminantes climáticos de vida corta y así prevenir sus impactos sociales y ambientales. Finalmente, también requerimos de la atención a las comunidades más vulnerables, a sus efectos, así como al resto de la sociedad y contribuir también con esas acciones a revertir el calentamiento global. Muchas gracias.